1, 2, 3, 4, 5, 5, ¿quién quiere premio? No se escucha nada, ¿quién quiere premio? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere mensaje? ¿Quién quiere premio? ¿Quién quiere mensaje? Esto está pasando en este momento en plazo de la cuatro siglos. Salta, ciudad amigable para la niñez, adolescencia, juventud y familia de la Municipalidad de Salta. Acá dice que tenés entre 7 y 11 años, la Municipalidad de Salta te invita a formar parte de los Consejos Constitucionales Municipales de la Niñez. Para que conozcas, defiendas y ejerzas tus derechos, inscripciones abiertas, Subsecretaría de Desarrollo de Políticas Sociales. Y ahí está la mascota. ¿Quién quiere decir entre barones y nenas? ¿Quién gana? ¿Los barones o la nenas? Urbanito. ¿Los barones? ¿Los barones dónde están? ¿Los barones o los barones? ¿Los barones? ¿Los barones? ¿A la final quién gana, chicos? ¿Los barones o los barones? No, la nena. El marco para la selfie. Estamos saliendo en vivo para el Facebook. Ahí estamos. Ahí está, ahí se ve el marco. Así es el marco para la selfie que tienen hoy acá en Plastoreta cuatro siglos. Cuéntenos, ¿qué están haciendo ya que estamos? Sí, promocionando el urbanito, ¿no? El urbanito. Está divina la mascota. Sí, sí. Y la gente puede venir. Vamos a utilizar a los valores para los niños y para los adultos. Perfecto. ¿Hasta cuándo van a estar? No, esta es una presentación ahora del personaje. Vamos a estar una hora, calculó, así que todavía pueden venir y conocerlo. Pero después este personaje va a recorrer las escuelas, los lugares de la ciudad. Perfecto. Y para la gente que quiera más información, directamente se van para la Muni y allá van a recibir toda la imagen. Así es, en la Subsecretaría de Desarrollo de Políticas Sociales que está a cargo de la licenciada G.M.C. Muchísimas gracias. Seguimos transmitiendo en vivo por el Facebook. Señores y señores. Ahí está, urbanito. Miren para allá, señores, está en penitencia. Oh, lo pusieron en penitencia. Y eso. Bueno, lamentablemente lo vamos a presentar, pero se está por... No se me vuelve, ¿verdad? No. Señores y señores, niñores. ¿Qué les presenta? ¿Van a poner música? El Cagamás Palmas tiene premio. Música maestro. ¡Vamos! Urbanito, la nueva mascota de la Muni, de la Secretaría de Desarrollo de Políticas Sociales, concientizando a niños, adolescentes, familias y demás. Salta ciudad amigable para la niñez, adolescencia, juventudes y familias, a cargo de la licenciada Irma Silva. Hoy es la presentación oficial de Urbanito, que va a estar recorriendo escuelas, instituciones. Pero ahora está con los niños, aquí en Plaza Veta Cuatro Siglos. Y ahí están los niños jugando. Se le entrega una huesita a cada uno. Música de sacarse la foto con Urbanito antes que empecemos. A ver, vengan para acá, vengan para acá, ahí abrazados a Urbanito. Uno por uno, chicos, uno por uno. Y ahora llegó el momento de la foto con Urbanito. Vengan a sacar la fotito, a ver. Perfecto. Muy bien. A ver, otra persona, otro niño, niña. Vamos a recorrer un poquito la pastelería. Derecho a la salud, a un ambiente saludable y sustentable. Derecho al juego y la recreación. Derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Derecho a la expresión, opinar y ser escuchado. Derecho a la identidad. Actividad que depende de la Subsecretaría de Desarrollo y Políticas Sociales. Hoy presentación oficial aquí en Plazoleta Cuatro Siglo de la Mascota, que va a estar llevando a cabo todas las actividades Urbanito. Insistimos, actividad que hoy termina en un ratito aquí en la Plazoleta. Pero va a continuar luego en las escuelas, en los colegios y lógicamente en la Subsecretaría de llena Avenida Paraguay 1240 para conocer más e inscribirse, recibir las capacitaciones. ¿Saben hacer magia? A ver, voy a necesitar... Bueno, cortame la... Le vamos a robar una huella urbanito para mostrar al Facebook. Cortame la... Ahí está. Todos los niños tienen esta. A ver, agarrate viendo el pasamanos. Acá, mi amor. ¿Cómo te llamas? Milagro. 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 ¿Sientes en el amor ya la llamó a usted ya? Milagro va a ser magia. ¿Ustedes saben hacer magia, chicos? Milagro va a ser magia. Bueno, vale destacar que es notable que ella misma, la primera en ofrecerse. Acá está la varita mágica. Yo se la voy a prestar a Milagros. No me la va a romper Milagros, que es la única que tenemos. Y esta me la apretó Urbanito, ¿no? Deje la patita acá, déjela, mi amor. Esa. ¿Cómo es, mi amor? No vas a hacer magia. ¿No vas a hacer magia? Bueno, necesito otra persona que quiera hacer magia. ¿Qué sabe? Venga, la flaca. ¿Qué sabe? Venga. Venga, deje la patita ahí, mi amor. ¿Qué pasa qué? Tome. Tómale tu nombre. Pilar. Bueno, Pilar. Mira para el público, Pilar, porque usted ahora es maga. Tome, Pilar. No la rompé la varita, ¿no? Estamos, estamos, maquia, todos. Bien. Ahora estamos con la magia. Estamos, maquia, todos. Estamos, maquia, todos. ¿Qué pasó? Para Radio 10. Para el Facebook de Maca también. Para el Facebook de Maca. Bien. Ahora estamos con la magia. ¡No! ¿Qué pasó, Pilar? Con las dos manos, agarra, Pilar. Con las dos manos. Agarra con las dos manos. Pilar, agarra con las dos manos. Ahora sí. Bien. No se digan, ni lo cómela. He hecho. Bueno, a ver si tenemos otra varita mágica por acá. Acá tenemos otra varita mágica. Tome, Pilar. Pilar, no se vaya si no empezamos todavía a hacer magia. Deje la patita ahí. ¡Viene que la gente! ¡Ah! ¡Viene que la gente! ¡Ah! ¿Alguien que quiera hacer magia? Pues bueno, venga, flaco. Venga. Ahí está. Deje la patita ahí. Tome, señor. Ahí está. No le apunta a los chicos porque se van a transformar en sapos, ¿no? ¡Ah! Bien. ¿Está preparada para la magia? ¡Sí! Perfecto. Ahí va a ser. Vamos a hacer magia. Vas a hacer magia. ¿Cómo era tu nombre? Pablo. Pablo. ¡Fuerte el aplauso para el mago, Pablo! ¡Mierda! Perfecto. ¿Listo? Lo que va a hacer, mi amigo... Mi amigo, lo que va a hacer es transformar todo esto en carame. ¡No! Todo este papel picado en caramelo. Pero antes, vamos a tapar... Vamos a tapar esto y él lo va a transformar en carame. ¡No! ¿Tiene algo esto adentro? Continuamos aquí en esta presentación de Urbanito, la nueva mascota de Salta Ciudad Amigable para la Niñez, Adolescencias, Juventud y Familias, que depende directamente de la Secretaría. Diga, ¡Abra Calabra! ¡Abra Calabra! ¡Abra Calabra! ¡No quiero interrumpir el acto de magia! ¡A fuerte! ¡Mátale! ¡Mátale! Primero dice él, después todo. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Abra Calabra! ¡Abra Calabra! ¡Papá Calabra! ¡Papá Calabra! ¡Abra Calabra! ¡Papá Calabra! Subsecretaría de Desarrollo y Políticas Sociales, ahora sí, hasta que aparezca la magia. ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora le vamos a dar el premio al Max. Vamos a tomar así, todo lo que caiga el saludo. Él es urbanito. ¡Aplausos! Y va llegando gente al baile. Bien, de a poquito a poquito, de suma gente, medios de comunicación, gente que va pasando y se queda por aquí. Consejos consultivos municipales de la niñez, para que conozcas y defiendas y ejerzas tus derechos. ¡Bailando con los Juegos! ¡Bailando con los Juegos! ¡Bailando con los Juegos! Las palmas, haciendo palmas. Urbainito, el buen círculo. Vamos a necesitar, primero que nada, urbainito, vamos a necesitar una nena. A ver, una nena, pero con ganas de jugar, después no me digan, yo no quería jugar, ¿no? Bueno, venga para acá. Necesito un varón. Venga el mago. Necesito una nena más. Venga la flaca. Una nena más. Venga la flaca. Es que las patitas hay que después se las llevan a las patitas, ¿no? Eso, perfecto, muy bien. Un varón más. Venga el pelado, venga mi amigo. Venga el pelado, venga el pelado. Se le da alguien que se lo tenga ahí. Nadie, nadie, nadie va a jugar porque acá estamos con un hermanito y un hermanito. Eh, eh, el buen ciudadano. Bueno, a ver. ¿Se hace una competencia entre varón y nena aquí, nana, los varón y la nena? ¡Nena! Sí, tiene manchada la nena, chicos, eh. Bueno, vamos a preguntarle cómo se llama la chica. A ver, ¿cómo se llama usted? Milagros. Aplausos para Milagros. ¿Usted? Delfina. Aplausos para Pilar. ¿Usted? Delfina. Delfina, aplausos para Delfina. ¿Qué pasa? Un varón. Un varón. Es una de las actividades que... A ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué dice? Está así, en el colegio. No. Muy bien, ahí está. Después me lo interpretan, ¿eh? Por acá, a ver, ¿qué dice? Cuidado cuando pare el colegio. Bien, a ver. Agarrate bien del pasamano. Tengo un varón para regalar. A ver, vení, vení, vení. Dale, dale, vení. A ver, contame, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Bien, soy chilena, hermano. Muy bien. Un consejito de Urbanito. Es el nuevo personaje de la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad. Tengo una bufanda espectacular para regalar. ¡Hace un party! A ver, todos los chicos. En Facebook, vivo Urbanito. A ver, todos los chicos sentados para que podamos regalar la bufanda. Miren, la bufanita, ¿eh? Qué linda que está la bufanda, por Dios. A ver. Aquí, ¿quién está? ¿Quién está acá? Urbanito. ¿Eh? Acá está Urbanito. ¿Quién está? Urbanito. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me dice quién está acá? A ver. ¿Quién está? Urbanito. ¿Quién está? Urbanito. Por acá, ¿quién está acá? ¿Quién está? Amarillo. Ah, Amarillo, sí. ¿Y quién está acá? ¿Quién está? Sí, yo. Ahí está. Urbanito está acá. ¿Acá quién está? Marrillo. Urbanito. ¿Quién está acá? Urbanito. ¡Urbanito! Muy bien. ¿Quién está acá? ¿Quién es él? ¿Eh? ¡Marrillo! Ay, no escucho nada Cállense, por atrás ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Escucharon los papás allá? ¿Escucharon? ¿Escucharon, no? A ver, ¿quién está acá? Ahí está, ahí estoy escuchando Muy bien ¿Acá? Muy bien, a ver, voy a regalar la bufanda A ver, ¿quién quiere la bufanda? No, no, todos sentados, todos sentados ¿Eh? Bien, no, 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 la bufanda Todavía no la vamos a entregar Todos sentados, todos sentados Porque ahora vamos a cantar A ver, ¿quién quiere la bufanda? A ver, todos, todos sentados Todos sentados, ahora todos sentados Todos sentados, todos sentados A ver, a ver, a ver, a ver La bufanda, por acá, por acá ¿Eh? ¿Quién está acá? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Le regalamos la bufanda a ella? ¿Sí? ¿No? Mirá qué malo que son No, pero le vamos a regalar Porque tenemos Aquí está Acá está Bien, le regalamos la bufanda Y tengo el perrito Y ya continuamos nuevamente con eso A ver, acá el perrito ¿Eh? ¿Cómo se llama el perrito? Un ratito Si tenés entre 7 a 11 años La Municipalidad de Salta Te invita a formar parte De los Consejos Consultivos Municipales De la Niñez Para que conozcas, defiendas Y ejerzas tus derechos Inscripciones abiertas Subsecretaría de Desarrollo De Políticas Sociales Paraguay 1240 A cargo de la licenciada Irma Silva Hoy presentación oficial De la mascota De esta nueva actividad De la Municipalidad de Salta Municipalidad de Salta Urbanito ¿Eh? Ahí está El perro Urbanito Y consejos Derechos a la identidad Derecho a la expresión Opinar y ser escuchados Derecho a la convivencia Familiar y comunitaria Derecho al juego Y a la recreación Derecho a la salud A un ambiente saludable Y sustentable Subsecretaría de Desarrollo De Políticas Sociales Aquí en Pla Soleta Cuatro Siglos Presentando a esta mascota Que va a recorrer Colegios Instituciones Si ustedes lo quieren También en su organización Simplemente Acercarse a Avenida Paraguay 1240 A la Subsecretaría De Desarrollo De Políticas Sociales Y Urbanito Bancaraychue Salta Ciudad Amigable Para la Niñez Adolescencia La Juventud es Infantil La Juventud es Infantil ¿Dónde está esa Garcidita? Déjela en la pobrecita Déjela que ponga Y las palmas Todo el mundo A ver Si viene otra bufanda A ver Quiero que pongas palmas Pijate fuerte A ver ¿Quién se merece la bufanda? A ver los padres Con las manos arriba Con las manos arriba Por la de la onda ¿Cómo dice? Cuenta vez ¿Qué saben que me juegan De la bufanda? Yo conozco Una vecina Ya compradona Que parece una Sartina Enlazada De la patria Chica Van a tener que ponerse las pilas Van perdiendo 2 a 0 Ya Está abajo Al menos tenemos pila Este lado De los varones Uy se me cayó Dale Apurate Flaca Dale Milagro Dale 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 Che chicos Ni así Ni haciendo trampa Dale Dale mamá Dale 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 pirán Dale Parece que van a ganar la nena Ahora che Dale Dale Ganaron la nena Y les cuento algo Este punto valía mil chicos Así que terminando ganando la chica mil a tres Qué lástima No le vamos a preguntar a la chica Chica ¿Ustedes le van a dar la revancha a los chicos? ¿Le van a dar la revancha a los chicos? Ay qué buena persona Hubiesen dicho que no les ganaban Bueno La última La última El que gana es el campeón El que gana es el campeón Listo Una nena más Me hace falta una nena Que se me Venga Venga Deje 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 Ahí está Ahí está Perfecto Vaya Hay que ganar ahora El que gana es el campeón Dale Apurate Se voló De ustedes Dale Dale Ganaron la nena Dale Acá Chicas son muy inocentes Ustedes Les hace falta un poco de trampa Sentado El primero que se sienta Se gana Se gana Se gana Un asiento Venga acá A bailar hermanita A ver bailando con hermanita Ahora si se escuchó Estamos con una Dos patitos La dos pasé Señor DJ A ver las manos Arriba Las palmas A ver quien se lleva La bufanda Venga señores Me la mostrás Estamos en vivo Para el Facebook Esta es la bufanda De Urbanito Ahí está Gracias Ahí estamos Esto se están llevando Los chicos En este momento Por participar De esta Hermosa presentación De Urbanito En plazoleta Cuatro siglos Nueva actividad De concientización De la municipalidad De la ciudad De Sáenz Un saludo De don José Que decía Hola don Pepito Hola don José Pasóte ya por casa Por su casa Yo pasé Dios De a mi abuela A su abuela Yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasóte ya por casa Por su casa Yo pasé Dios A mi abuela A su abuela Yo la vi Adiós don Pepito Adiós don Pepito Adiós don José A ver Haciendo palma Que Urbanito Va a entregar la bufanda A ver Hagamos un transito Con Urbanito Urbanito Transito Con Urbanito Detrás de Urbanito Todos Eso Trencito Trencito Hola don Pepito Hola don José Hola don José Súte ya por casa Por su casa Yo pasé Dios A mi abuela A su abuela Yo la vi Adiós don Pepito Hola don José Hola don Pepito Adiós don José Agárrate 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 Rápido 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 Dios A mi abuela ¡Aplausos para Urbanito! Ay perdí la zapatilla Venga con Urbanito Para acá Venga venga Queremos Que todos los niños Se saquen una foto Sentados todos acá Mirando para allá Para donde están los papis Abrazados a Urbanito Abrazados a Urbanito Algunos Foto grupal De Urbanito Con los niños Saludos Urbanito Agradecemos por la iniciativa A toda la gente De la municipalidad Por supuesto Muchísimas gracias Ahí está Urbanito En una presencia Popular acá Presentándose En sociedad Podríamos decir Urbanito Lo van a ver en todos lados Enseñando buenas costumbres Fuerte el aplauso Para Urbanito ¡Bravo! Ahora un abrazo Urbanito Chicos Un abrazo todos Ahí Ahí está Poneme música Con música Ahí está Abrazos para Urbanito ¡Chau Urbanito! Perfecto Ahí está Muy bien A bailar con Urbanito A ver bailando todos Y acá está Urbanito Presentación oficial En plan soleta Cuatro Siglo De Salta Ciudad Amigable Para la niñez Adolescencias Juventudes Y familias Nueva iniciativa De la municipalidad De la ciudad De Salta Esto depende Directamente Y vamos a ir Para el otro banner Esto depende Directamente De la subsecretaría De desarrollo De políticas sociales Consejos consultivos Ahí vemos el banner Licenciada Irma Silva Pero aquí está La promotora Y de cómo le va Estamos en vivo Para el Facebook Licenciada Cuéntenos De qué se trata Bueno Se trata de un proyecto De prácticas saludables Amigables Para todas las edades Y bueno De alguna manera Para que la comunidad salteña En un lugar de encuentro Un día sábado Tome conocimientos De las tareas Que vamos a hacer En los consejos consultivos De la niñez Para chiquitos Y para de 5 a 11 años Bien Y bueno Ya empezamos a trabajar Porque tiene que ver Con normas de convivencia Tiene que ver Con el saludo Que a veces olvidamos Con el paso Que hay que darle Al otro Cuando lo necesita Y espera de nosotros Algún gesto Y va dirigido La verdad A todas las edades Porque me parece Que los adultos Tenemos algunas cosas Que replantearnos Ver Porque somos el ejemplo Para los chicos Ellos se apretan De nosotros Seguro Ha tenido una recepción Increíble Urbanito En esa presentación oficial Tanto con los niños Como con los grandes Fue una mascota Que pegó Y fuerte hoy Sí Aparte El perrito Usted sabe Es una de las mascotitas Más queridas Claro Y amigables Exacto Así que bueno Vamos a atravesar Todos los programas De la subsecretaría Y de manera interdisciplinar Intersectorial Con estas propuestas Después Con el trabajo sistemático Empieza con Urbanito Pero sigue con todas Actividades Dirigidas a las escuelas A eso quería llegar Licenciada Aquellas escuelas Que lo soliciten ¿Cómo tienen que hacer? Es simple Como hizo por ejemplo En Zora Norte Ya en el que Les presentamos La escuela Lugón Es una escuela amigable Muy muy amigable A las 14 horas Y simplemente Tienen que dirigirse A la municipalidad De Salta Paraguay 1240 O a los conmutador Al conmutador Concretamente Bien 460 900 Interno 1040 De 8 a 20 horas Esto empieza hoy Con la presentación formal ¿Y hasta cuándo? ¿Eternamente? Claro Porque los trabajos Con las edades Y este tipo de cuestiones Que tienen que ver Con valores Bueno Y les queremos comentar Que también el día miércoles A las 14 Empezamos la primera actividad De los consejos consultivos De la niñez En la escuela Lugón Una escuela sumamente amigable Porque nos abrió los brazos Para trabajar Primero vamos a tener Una reunión con los padres Así que hay una convocatoria De padres en esa escuela Y después Vamos a comentarles Cómo vamos a trabajar Con los chicos Para que ellos estén al tanto Y sean también Acompañantes de este proyecto Se sumarán también Las abuelas y abuelos Narradores, sociales Y cuentacuentos Que es una edición Tercera o cuarta Ya que hacemos En la municipalidad de Salta Para que nos resumen Solidariamente Ya lo han propuesto ellos A que los abuelos Puedan hacer narrativas De cuentos breves Cortos Escrituras Y bueno Que empezar a instalar Era muy por la lectura ¿No? Porque los docentes A veces dicen Bueno, los chicos Tienen dificultades En el lecto, escritura Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a apoyar A la docencia salteña Obviamente Y como ustedes saben Sin educación Nada es posible Así que Por la educación De todos nosotros Arriba con los consejos Consultivos Para aquellos Que quieran Sumarse a este proyecto O alguna inquietud Duda O que en sus barrios Puedan hacerse Simplemente Comunicarse Al comutador De la municipalidad De Salta 460-900 Interno 1040 O bien Dirigirse a Paraguay 1240 Sus secretarías Políticas Sociales Y bueno Vamos a agradecerles A todos Desde el equipo De la subsecretaría Gerontología Que desarrolla Unidad fantástica Con respecto A adultos mayores Programas impresionantes Que tiene Esa dirección A cargo De la licenciada Claudia Medrano Como nutricionista Así que Urbanito Bienvenido A la ciudad de Salta Para con los chicos Y para con nuestros mayores Muchas gracias Muchas gracias 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 La licenciada Irma Silvia Bueno Muchísimas gracias A ver ¿Quién es? Yo 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 No, no, no ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es disfrutando de eso? ¡Sí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está acá? ¡Gelian! No, ¿acá quién está? Urbanito Muy bien ¿Qué dice Urbanito? El Perú Hay que respetar A los mayores ¿A quién hay que respetar? A los mayores ¿A quién hay que respetar? A los mayores Muy bien Cuando sube una embarazada En el colectivo ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que darle el asiento? A la señora A la señora ¿Hay que darle el asiento? ¿Sí o no? Sí, hay que darle el asiento Muy bien A ver 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 Con la nena ¿Se le da el asiento? Sí ¿Sí? Señora ¿Le dan el asiento? Bueno Urbanito Va a comenzar A decirle A todos En cada una De las escuelas A que pueda Darle el asiento Cuando sube una mamá Así Con el bebé Con la nena Cuando sube Hay que darle el asiento Estos consejitos Son los que Urbanito Va a comenzar A trabajar Para que la gente Continuamos aquí En plazoreta Cuatro siglos Consejos consultivos Municipales De la niñez Para que conozcas Defiendes Ejercas tus derechos Directamente Una actividad Que nace En la subsecretaría De desarrollo De políticas sociales De la mano De la licenciada Irma Silva Que la hemos tenido Recién Con nosotros Y luego hizo Sus declaraciones públicas Para dar a conocer Esta nueva iniciativa De la Municipalidad De la Ciudad de Salta Y la presentación Oficial De Urbanito Que va a estar En cada colegio En cada institución En organizaciones Concientizando Reeducando Fomentando Los buenos Modales No solamente A los niños Muy bien Le ceden el asiento Cuando estén A los adultos Porque Debemos acceder Que nosotros Somos un exágeno Estos consejitos Van a hacer Que Urbanito Comience A trabajar Para que Las mamás Puedan tener El asiento Para que Cuando vayamos Por la peatona Por ejemplo Vemos algún papelito Y si lo podemos Lo recogemos Lo ponemos En el centro de su ¿Usted cuando va Por la cárcel Por ejemplo Come un caramelo ¿Qué hace con el papelito? Adolescencia Juvención Y familias A través del programa Se va a fomentar Los buenos modales Hay de estar Hay de estar más pequeñitos La última foto Tenemos el cuadrito La selfie Por acá Vamos a dejarla Para que la gente También pueda Sacarse la selfie A ver ¿Quién quiere Sacarse la foto Completa Aquí con Urbanito A través De la subsecretaría De desarrollo De políticas sociales De la municipalidad De la zona de Salva Ahí están A ver Ahí están Los buenos modales Están Las selfies La verdad que Porque yo voy a hacerles Un regalito enseguida Nada más Ahí está A ver La sonrisita De los chicos Ahí está A ver La sonrisa Los chicos Está muy bien Ahí está Después ¿Dónde Cancelemos las fotos? Urbanito Va a estar recorriendo Con ellos A ver Capacitar